Votar o no, el 9 de marzo, no es el dilema para los pastuzos. Ellos están seguros que no creen en las promesas de campaña. Por eso, manifestaron que a menos de 13 días de las elecciones, unos no han decidido por quién votar, mientras que otros afirman categóricamente que ya no creen en ninguno de los aspirantes a las corporaciones públicas. No. Porque la experiencia y el manejo que le han dado al país no nos da confiabilidad en los candidatos. A ninguno. Todos son falsos. Ninguno. La verdad que no. Pues la razón es que tanto, tanto que se puede decir. Si ellos se comprometen, hablan, hablan y... pero nunca definen nada. Pues posiblemente no a todos, ¿no? Porque hay gente que en realidad no te cumple. Hay muchos que son liberales, conservadores, pero hay que buscar a uno que sea realista, que te diga la verdad. No. Es toda la historia de la patria colombiana de que nunca han cumplido con sus programas de política. No. No, siempre se ha vendido la misma idea, mientras hay elecciones, ofrecen, son cordiales, son amables, llegan a sus puestos y se olvidan del pobre pueblo.